Y bueno, hoy estamos dos en representación de este grupo de padres. Bien, dos en representación de este grupo de padres del Colegio Redentor. Y lo concreto es que están organizando, digo, un evento, ¿no?, para estos días. Sí, sí, lo concreto es una expoferia que se viene este sábado 15 a las 17 horas, hasta las 21 horas. En especial lo que se va a hacer ahí, va a haber varios stands, ¿sí?, de ropa, accesorios, calzados, estética, marroquinería, libros y mucho más. También va a haber uno de Canelones y Sorrentinos. Bueno, tira un chivo, va a haber mi stand, ¿sí?, se llama La Tana, de pisetas, prepisas y empanadas. Así que bueno, y un stand también acá de nuestro compañero Adrián. Bueno, va a haber varios stands, así que... Adrián, justamente, ¿un stand vas a tener vos? También, también, también estamos presentes, digamos. Primero, antes que nada, me parece que el objetivo de esta feria es juntar, recaudar, porque, bueno, el colegio está necesitando algunas partes como un lugar para la parte física, digamos, para hacer educación física y queríamos... Un espacio. Ese es el proyecto, digamos, es lo primero que tenemos pensado, digamos, poder techar toda esa parte donde tiene educación física. Eso es un poquito de eso y, bueno, como todos los padres que estamos, esto es un granito de arena que ponemos para todos los niños, ¿viste?, que están ahí en ese colegio, como en cualquier otro, esto sería bueno que pasara en todos los colegios, ¿no es cierto? O sea, es por el bien común, digamos, ustedes lo hacen por eso. Sí, sí. Sí, sí. Exacto. ¿Y qué falta? Hoy está el espacio físico, digo, el lugar, pero no está techado. Exacto, sí, sí, sí. Y, bueno, esa es... Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, ese es el objetivo fundamental. Es la idea de recaudar, eso es lo que estamos haciendo y, bueno, vamos haciendo un evento tras otro, siempre tenemos alguna cosa más por hacer, una idea nueva, con todo el grupo que tenemos siempre sale algo nuevo para hacer y, bueno, y esto que salió de la expo es algo que ya habíamos hecho, hicimos una y, bueno, vamos por la segunda porque salió bien. Sí. Bueno, y esto es el sábado, ¿a qué hora? Y si alguien se quiere sumar, ¿está a tiempo de hacerlo? O sea, algún... porque, o sea, ¿qué es lo que va a haber en el lugar? Y por eso es que ahí viene la pregunta de si alguien se quiere sumar a exponer algunas cosas, si está a tiempo, ¿no? Sí, sí, es el sábado 15 de junio a las 17 horas en Olascua 589 en el Colegio Redentor, donde va a haber varios stands, ¿sí? Como bien dije, de diferentes variedades, ¿no? De cosas. ¿Cómo qué? O sea, ropa, comida, va a haber también lo que es accesorios, calzados. Claro, bien variados. Bien variados, sí, sí, sí. Para toda aquella persona que esté el sábado, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago a las 5 de la tarde? Bueno, los invitamos a que vengan. Ahí está. Los esperamos entonces el sábado y, bueno, y a todos aquellos que son emprendedores, que tienen algo, como nosotros también, como en Romina somos emprendedores, los esperamos porque es una puerta abierta para que vayan conociendo lo que están haciendo. Bueno, y ahora los está escuchando la mamá de una chiquita de otra escuela y yo, la verdad, que hago muy buenos rosquitos. ¿Me puedo acercar y también sumar mi producción ahí a uno de los stands? Sí, 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 los esperamos. La voy a sumar, bien. Podemos dar un número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, entonces nos ponemos de acuerdo para que ese día también estén con nosotros y poder compartir esa tarde. Yo paso mi número, sería 2604-569093. 5-69093. Bien, 5-69093. ¿El ingreso es gratuito, es libre, o sea, para la gente? El ingreso es, sí, gratuito y el stand tiene un costo mínimo, digamos, de 300 pesos. Bien, por ponerse ahí a ofertar tus productos. Como experiencia, estuvimos en otras expos y la verdad que... ¿Cómo le salió ahí? Muy bien. Bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Y esto también está impulsado por esta comisión portas adentro de la institución de los papás. O sea, esa es la intención. A través de esta feria, que es una de las alternativas, juntar los fondos y poder hacer el techado de este espacio, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy lindo el objetivo que tiene este Club de Padres porque fue pensado para esto, ¿no? Para ayudar a lo que es la construcción del colegio. Más o menos, ¿han averiguado respecto al tema costos cuánto puede estar saliendo este tipo de techo por el tema de las dimensiones o algo así, papá? Mira, todavía no tenemos un costo fijo, viste, lo que hoy día los precios varían mucho. Pero sí tenemos ganas y, bueno, vamos a trabajar para eso. Lo vamos a ir haciendo de a poco. No podemos, pero no es que lo vamos a hacer de un día para otro. Exacto, sí, sí, seguramente varias ferias más vendrán. Tenemos, sí, un par de actividades más. Y, bueno, recordemos que estamos con Romina Alescano y Adrián Mena del Grupo de Padres del Colegio Redentor, hablando de esta Expo Feria Redentor, el sábado a las 5 de la tarde. Ustedes son del Grupo de Padres, dicen, ¿de qué año? O sea, ¿es primario, secundario? En realidad estamos en representación de todos los niveles del colegio. Bien. Nivel inicial, primario y secundario. Bien, o sea, la pregunta iba dirigida a eso, ¿no? No representan ustedes puntualmente a un ciclo electivo, sino que a todo el establecimiento educativo, directamente. Sí, así es. Somos representantes de todo el colegio. Somos, digamos, todos uno. Sí, somos todos uno, qué definición. Estamos para todos. Somos todos. Sí, totalmente. Bueno, y el objetivo ya lo dijeron. ¿Y por qué involucrarse así, no? Porque me imagino que ustedes trabajan, también tienen sus respectivos trabajos, tienen que llevar la comida a sus casas, y esto nadie les paga, en definitiva, por hacer esta tarea. A ver, obviamente, sus hijos van a la escuela, quieren que tengan las instalaciones de la mejor forma posible para que estudien en esos lugares, pero igual, o sea, les dedica o les lleva un tiempo que económicamente no se los ve reconfortados, ¿no? No, claro. Esto lo hacemos de, como decía muy bien Adrián, es un granito de arena, ¿no? Que queremos ayudar al colegio, y es de corazón lo hacemos, ¿no? Qué lindo es poder disponer nuestro tiempo. Obviamente todos tenemos responsabilidades, tenemos, como vos decís, trabajos, soy ama de casa, y como vos decís, hay que hacer la comida, todo. Pero qué lindo es poder apartar un tiempo y decir, vamos a ayudar, vamos a poner este granito de arena para lo que es en sí, no solo pensado en nuestros hijos, sino en todos los niños, en todo el futuro. Porque, como bien sabemos, ¿no? El Colegio Oriental, más allá de los contenidos curriculares, ellos enseñan valores, principios, y qué lindo es poder apoyar, ¿no? Y poder acompañarlos. Romina, Adrián, bueno, la pregunta un poco orientada a los dos. ¿Esto surgió luego de reuniones en esta comitiva, o también por algunas inquietudes de los chiquitos, o de los jóvenes que un poco decían, la pasamos bastante mal en invierno por el tema del frío? ¿Es así, no? Este mecanismo, a partir de esa observación, el trabajo mancomunado, ¿no? Sí, en realidad sí, y aparte, bueno, sí tenemos, con Romina, por ejemplo, compartimos, somos papás de una misma, de sala inicial de 5, y, bueno, siempre nos juntamos. Tenemos grupos que son muy, ¿cómo te puedo decir? Son muy unidos. Son muy unidos en todos los cursos. Entonces, bueno, hubo una invitación de parte de Sara, y, bueno, todo aquel que podía, que tenía ganas, se sumó al grupo. Bien. Y esto, ¿cómo es, Romina, el hecho de trabajar por el objetivo común? Puertas adentro de casa, ¿no? ¿Cómo te organizás? ¿Cómo se organizan? Me imagino, este, papá, mamá, o ahí el que puede, mirá, hoy hay una reunión, podés vos. Es así, ¿no? Porque un poco se lo imagina la gente para poder también decir, bueno, mirá, en mi escuela, o en la escuela donde van mis hijos, también hay una comitiva, hay un comité de padres. Y yo la verdad que a veces pongo el pretexto, a veces digo que no puedo y ese día podía, ¿no? Esto está bueno también para aceitar esta cuestión y decirle a aquellos que tienen sus hijos en determinadas instituciones, ya sea escuelas o no, que puedan acercarse también, porque los chicos se sienten bien cuando los papás participan por ahí en la escuela, ¿no? Sí, sí. Es por el objetivo del bien común, ¿no? Del bien común, y como vos decís, es lindo ver cuando nos ven a nuestros hijos entrando a la escuela, a la reunión que tenemos mayormente, nos juntamos un día en la semana, que ponemos un horario en común donde todos mayormente puedan. Tenemos un grupo de WhatsApp, así que ahí nos manejamos. Hoy podemos, hoy no podemos. Es lindo esto. Pasémosla para otro día. Claro, sí, sí, tenemos en cuenta, bueno, como decía, todas las responsabilidades de cada uno, y es lindo ponernos de acuerdo. Y así con la organización se logran, han logrado cosas ya en el pasado y van por más también, ¿no? Sí, sí, así es, como decía, este club de padres, bueno, ya viene hace años, pero siempre se va renovando, y la verdad que se hizo muchas cosas y vamos por más. Muy bien. Bien. Bueno, Romina Lescano, Adrián Mena, del Colegio Redentor, del grupo de padres del Colegio Redentor, están con nosotros hablando de esta Expoferia Redentor. Simplemente para terminar, reiterar la invitación, sábado, ¿a qué hora, en dónde, qué se va a encontrar, la gente que vaya? Bueno, primero, antes que nada, a todos aquellos que son emprendedores, todavía nos quedan algunos lugares, algunos están libres, así que los invitamos a ellos y a toda la gente, a partir del sábado 15, a partir de las 17 horas a 21, estamos ahí, los esperamos, para pasar una tarde y compartir, digamos, de todo esto. Me parece que, aparte de lo que nosotros estamos haciendo, todos los que vayan van a colaborar con nosotros y es un granito más de arena para todos esos chicos. Muy bien. Así que les agradezco a todos. El número, repetí el número, si querés. Repetimos el número. Eso es para los emprendedores que se quieran sumar. Para los emprendedores. 2604-569093. 569093. Bien. Y la gente, repasemos, ¿qué se va a encontrar, a qué hora y en dónde? Y se va a encontrar entonces con ropa, accesorios, calzados, artículos para el hogar, artesanía, va a haber muchos de artesanía también, estética, marroquinería, libros y mucho más. Y algo que queremos aclarar es que el pronóstico para el sábado, obviamente va a estar frío, dicen que va a haber algunas lluvias, pero no se suspende por lluvias. Ahí está, buenísimo, para que todo vaya. Muy bien. Bueno, mucha suerte, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y bueno, felicitaciones también por la iniciativa, por tomar las riendas de, bueno, esta situación para poder mejorar en tal sentido. Así que agradecidos por haber venido al estudio. Muchas gracias. Y no queremos dejar de darle saludos a todo el Club de Padres. Muy bien, ahí está. Saludos para los papás. Sí, y gracias por las medias lunas. Ah, también. Ah, yo, por favor. Con los caras que están, mirá vos. Sí, y hay el pan que aumenta todo el tiempo. Se han puesto a gastar en eso. Agarren algo. A pesar de la crisis, ahí están las facturas. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, le agradecemos mucho. Y bueno, también están invitados ustedes, los esperamos. Los esperamos. Bueno. Romina Lescano y Adrián Mena pasaron por el aire de Dial Radio TV, de Radio Continental San Rafael, hablando de esta expoferia Redentor en el colegio. Redentor, justamente. Redentor. .